Se dio a conocer por parte de los servicios de salud en el estado que Oaxaca ocupa el noveno lugar nacional en muertes maternas. Dos de ellos se registraron en los últimos días. Lamentablemente el estado ocupa el segundo lugar en reportar con más lentitud estos decesos. En la última semana la Secretaría de Salud Federal reportó otras dos muertes maternas en el estado de Oaxaca. Hasta el momento se tiene un acumulado de 23 en lo que va del año y un retraso en las notificaciones de hasta 13 días. En el informe semanal de notificación inmediata de muerte materna, la dependencia señaló que las dos reportadas tuvieron registro en una unidad de los servicios de salud de Oaxaca y otra no recibió atención médica. En total las autoridades sanitarias del estado dieron a conocer 10 muertes maternas, 5 no recibieron atención médica. El Instituto Mexicano del Seguro Social notificó dos decesos, al igual que el IMSS-Bienestar y el Issste. Mientras que la Secretaría de Marina y un establecimiento particular registraron un caso cada uno. Por el número de acumulados, Oaxaca ocupa el octavo lugar junto con Nuevo León. Estos son los estados con más muertes maternas en México. Estado de México 62, 34 Guerrero, 34 Chiapas, 33 Veracruz, 31 Jalisco, 26 Chihuahua, 25 Puebla, Oaxaca con 23 y Nuevo León con 23. La Secretaría de Salud Federal informó que la razón de mortalidad materna calculada en el país es de 25.8 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, que presenta una disminución del 15.1% en comparación con la misma semana epidemiológica de 2022. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda.